Soy una persona bicicleta Me pincho y me restauro No contamino y soy divina Ocupando espacios Ruedo y ruedo por el campo y la ciudad En dirección por unida Sin casco y sin matricular Me pita un coche pa' incordiar Me hago un lao y le dejo pasar El impaciente acelera y se va Si viene otro no le dejo pasar Quiero un carril y bici en la ciudad Un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas Que rugen Quiero un carril y bici en la ciudad Un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas Que rugen Soy una persona bicicleta No hago mucho ruido Solo me enrobino sin negocio Y no me seco Lenta, rápida o tranquila Voy de allí a allá Aunque da más porque luchar Pues hay más coches cada vez Y la ciudad está muy cargada Hay coches por donde quiera que vas Podría la gente moverse en la ciudad En bicicleta Por eso pido ahora un carril y bici en la ciudad Un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas Que rugen Un carril y bici en la ciudad Un espacio que permita recorrerla Sin problemas con esas máquinas mecánicas Que rugen Soy una persona bicicleta Un espacio En bicicleta